Desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos informarles de que el día 26 de noviembre tendrá lugar la decimosegunda cata de mosto en el municipio. En esta cata tendremos 15 participantes, eso significa que tendremos 15 mostos diferentes y serán catados por nuestro jurado a partir de las 11 y media de la mañana y entre ellos tendrán que deliberar cuáles de esos caldos son este año los que consideran más sabrosos, de mejor color y con mejor olor. Tendremos también que tener en cuenta que el jurado, aunque no es experto, tenemos que uno de los miembros es de un pueblo de vecinos, otro de los jurados es de aquí del municipio y otro miembro del jurado será uno de los vecinos que nos acompañen de la zona o bien de la zona de Málaga. Intentaremos que sea alguien de fuera para que las opiniones sean todas diferentes y dentro de la unanimidad se elija el mejor caldo. El evento en sí comenzaremos a la una y media, será el evento abierto que tendrá lugar la subida de las damas juanas al recinto. El recinto tendrá apertura a partir de la una y media y estará todo ocupado por sus distintos mercadillos que serán puestos que tengan distintos productos de la zona, desde productos de chacina como de queso a postres, incluido también la artesanía que en estas zonas se suelen originar y dar en el lugar. Una vez que comencemos a las dos y media la apertura de la comida, el ayuntamiento este año ofrecerá arroz y callos, aparte del pan y la aceituna. Esa comida, como otros años, tendrá cabida por la compra de un jarrillo, que es con el cual este año podrán degustar ustedes todo lo que es los caldos que se originan en el municipio. Este año el jarrillo será de barro y esperamos que todos colaboren con la participación de la compra de ese jarrillo y degusten el arroz con boletus, que se suele hacer típico de esta zona, y los callos, que también es un plato típico de la zona y que para el tiempo que se prevé viene muy bien. También informar que todos los monstros que se originan en la zona tienen alcohol, por lo tanto deberán beber bajo su responsabilidad. Y teniendo en cuenta eso, beber con moderación, pues estamos hablando siempre que es una cata y no hay que probarlos todos, pero con moderación y sin exceso. Y por último, informar también que todo lo que es el evento estará acompañado por el grupo Nuevas Ilusiones y el grupo La Gala. Estos dos grupos nos amenizarán todas las jornadas y la hora de comienzo sabemos que es la una y media y la hora de finalización hasta que, como siempre decimos, el cuerpo aguante y el frío nos lo permita. Así que vénganse abrigados, vénganse con muchas ganas de fiesta, a probar todos nuestros caldos y quedan todos invitados para el próximo día 26 de noviembre en el municipio de Cartagena tendrán ustedes las puertas abiertas.